Nosotros nunca tuvíamos juguete porque era otro día antes. Nosotros nos entreteníamos haciendo corralitos con pieras, pirquitas, palitos. Y así jugábamos. Y esa era la entretención. Y los animales. Siempre esté en este grupo, o en esta agrupación, ¿trabajaron mujeres? Siempre. Es que empezó mi mami y después ya se integraron unas pocas mujeres. ¿Siempre ha sido así o ahora no es así? Muy antes no tanto. Ahora después son las niñitas que les gusta más. ¿También tienen animales? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!